Lo que vale la palabra El que me cuida no duerme, no existe la falla que es la realidad Lucha, pisa con cuidado, lo que me deseas te puede pesar En problemas no soy manchado, de ningún cabrón me he dejado Yo soy lo que me enseñaron Corto sangre, michoacón, orgullo de mis padres los que he de extrañar No cumplí ni los 18, me vine a Tijuana a mi vida a cambiar Lo que llega lo disfrutamos, el toby nunca ha rajado En el refuego que andamos La luna no se apaga porque le doy movimiento No la jueguen de vivo, no porque me vean contento Conmigo sin visa pa'l otro lado El ore por apodo mencionado Al mando lo que sofre es que el gordo y el toño en corto pa' accionar No confundas un saludo porque del buen trato varios a abusar También me gusta el relajo Vaya que el billete habla hasta español al gringo lo hicimos hablar Nos agarró con la raza, llegó a la frontera ya ustedes sabrán Vaya giro todo ha cambiado Michelle mujer aquí a mi lado Se merece lo que he logrado Una vida la que tengo y la vivo contento Me atengo a las consecuencias pero archivo eso Y aquí vuelvo el mensaje me ha llegado A darme otra vuelta se ha coronado Que le doy Una de las consecuencias La rontera ya está comprando Gracias.